Los saludo oficialmente, señores autoridades, señor invitado, docentes, alumnos, público en general. Esperamos que esta sea una jornada entretenida para ustedes. Dejo con ustedes al decano de la facultad, señor Bernardo Suazo. Gracias por la ovación. Voy a ser muy breve en todo caso. Gracias, señor Bernardo. Gracias por la realización de esta clase magistral. Saludar a la decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bio Bio, profesora Cecilia Poblete. Usted tiene mejor ovación que yo, profesora. Saludar también a la presidenta de la Delegación Concepción del Colegio de Arquitectos de Chile, Claudia Gempel. Finalmente, a los docentes, a los estudiantes y a todos los aquí presentes. Bueno, junto con darle la bienvenida a nuestra clase magistral 2016, a todos ustedes y en especial a nuestro invitado de honor, les voy a contar algo muy brevemente de lo que ha hecho nuestro invitado, Smiljan Reich. Él nació en Santiago, estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde se titula en 1989. Más tarde, estudia Historia de la Arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. También posee estudios de diseño de proyectos en el Instituto Andrea Palladio, en Venecia. En el año 94, ganó el concurso internacional Platía en Feblería en Iraquio, Creta. Gracias. En 1995, abre su propia oficina en Santiago. En 2001, es elegido el mejor arquitecto joven menor de 35 años por el Colegio de Arquitectos de Chile. En el 2008, obtiene el premio Architectural Records Design Vanguard. En el 2009, es nombrado miembro honorario del American Institute of Architects en Estados Unidos. Smiljan Radich ha montado exposiciones de arquitectura sobre su trabajo, tales como Global Ends en la Galería MA en Tokio en 2010, People Meet in Architecture con la escultora Marcela Correa en la 12ª Exhibición Internacional de Arquitectura en Venecia en el año 2010. Un ruido naranjo en el Museo de Arte Contemporáneo de Hiroshima en 2012. Ha impartido conferencias y su obra ha sido expuesta en México, Argentina, España, Estados Unidos, Noruega y Austria, entre otros países. Sus proyectos han sido publicados en revistas internacionales como 2G, Amazú, Arc, Casabella, Details, Lotus y Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Y ha sido recogida en catálogos monográficos publicados en España por la Escuela Técnico Superior de la Universidad de Navarra y en Chile por ediciones ARC. En el 2007, fue profesor invitado en la Universidad de Texas y actualmente trabaja en su estudio en Santiago. Entre sus proyectos destacan dos importantes intervenciones en nuestra región, en nuestra ciudad, como son el edificio del Gobierno Regional en el Nuevo Barrio Cívico y el Teatro Regional del Vío Vío, actualmente en construcción. Yo no quiero alargar más esta presentación, Smithland tiene mucho más que decir en su currículum, pero creo que lo más importante hoy día es escucharlo. Así que muchas gracias y todos bienvenidos a nuestra universidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy día es en realidad una conferencia que preparé, que en realidad la vengo repitiendo como chachara hace harto rato, pero siempre se va modificando y avanzando y en realidad es bajo un tema que se llama bestiario y que la presenté ahora, la remodelé ahora para unas charlas que me tocó dar afuera. Y lo que les quiero mostrar, no me quería centrar esta vez porque no tenía tiempo, solamente en el edificio del Teatro Regional, que supongo que les interesa mucho, y también el edificio de Boca Sur, que estamos a punto de empezar a construir también en Boca Sur, sino que quería poner en contexto estos edificios, no en el contexto urbano, sino dentro de lo que yo hago normalmente o lo que hacemos en la oficina normalmente. Esta charla se llama siempre bestiario, porque los bestiarios eran finalmente un compendio de animales fantásticos del medioevo, que nacieron en el medioevo, que venían de mucho más atrás como imaginario, pero que nacieron como compendio en el medioevo. Y tiene varias cosas. Primero la idea de que uno al final produce una especie de familia, de todas las cosas que uno ve a lo largo de lo que le toca hacer, a lo largo de 20 años que llevo haciendo cosas, construcciones, uno las trata después de 20 años de transformarlo en una familia. Ah, mira, este proyecto viene allá, este otro proyecto viene acá, etc. Es como un bestiario, como uno tiene una exposición de bichos que a uno le da cosas a hacer a lo largo de su trabajo. Eso es muy importante, porque al final cuando uno no tiene realmente una marca, una manera de hacer formalmente, uno tiene que tener otro tipo de relaciones entre los proyectos. Ese otro tipo de relaciones son las que yo les voy a mostrar o demostrar en esta charla. Después, bestiario también es importante en la idea de que, que es muy importante para mí, que siempre se tiene la idea de que el arquitecto es un creador de forma, etc., etc., y tiene que producir algo nuevo. Lo cual, eso es mentira siempre. Ha sido mentira en el bozata, ha sido mentira en el modernismo, es mentira ahora también. Los arquitectos se copian entre ellos, aprenden copiando, que es lo mejor que le puede pasar a alguien, y aprenden muchas veces con la angustia de tratar de producir algo nuevo, lo cual es bastante tonto, porque esas posibilidades de producir algo nuevo es solamente a cierta gente elegida que uno a lo largo del siglo XX uno podría decir cinco arquitectos, punto. Ahí se termina todo esto. Entonces, es muy pretencioso decir que uno puede llegar a hacer algo nuevo, o está haciendo algo nuevo, o está creando algo. A mí me gusta más la idea de que uno está, en realidad, recopilando cosas de un lado hacia otro y las está ensamblando de una manera. Por eso este grifo, este animal mitológico, es medio león, medio águila, y lo extraordinario de este animal que es que en la relación medieval, este animal es ocho veces más grande que el tamaño normal de un animal normal. O sea, con cambio de escala, con tomar dos cosas, con dibujarlo bien, finalmente uno tiene un producto que se puede decir que es un producto nuevo. No necesita inventar los pedazos, sino que necesita inventar o reinventar el total. Muchos de mis proyectos, no todos, se basan un poco en esta idea que se mezcla con la idea del referente, con tratar de buscar... En realidad, lo que yo hago mira más hacia atrás que más hacia el futuro, más hacia la arquitectura que pasó, más que hacia una arquitectura que es propuesta como futuro. Dentro de este bestiario, nosotros hicimos una exposición en el año 2013 con Alejandro Luger, donde hacíamos una serie de objetos. Estaban las maquetas muy elaboradas, y dentro de esas maquetas habían una serie de bestias, de animales raros, de ensamblajes. Esto es la idea de que yo tengo de grifo. Muchos de estas maquetas que yo hacía no tenían que ver con un proyecto futuro, sino que eran solamente para divertirse, un poco para salir espontáneamente un poco del tedio de la oficina y de tratar de ensamblar cosas. Entonces, este mortero colonial con patas de león, con estas burbujas de aire en esta ampolleta, este pedazo de violín flotando, ligero, etcétera, tiene que ver con... Y en realidad, este objeto es una construcción de arquitectura, según yo, que tiene que ver con Cédric Price y se llama grifo. Muchos de estos objetos que yo pensé hacerlos por juego, o sea, que lo hice por juego, terminaron siendo construcciones y son los que les voy a mostrar hoy día también. Para que les quede muy claro como la idea de esta idea de desamblaje, que es una idea bastante obvia, es la idea del collage, etcétera, les muestro una idea, un proyecto que es muy simple, bastante banal, que lo hicimos para un pequeño pueblo que se llama Krundbach en Austria. Imagínense que un pueblo de mil personas, mil habitantes, eso es el pueblo, donde habían como diez paraderos de buses y se les pide a siete arquitectos hacer siete paraderos de buses, quizá ustedes han visto este proyecto en publicado, etcétera. Y arquitectos de todas partes del mundo hacen un paradero, jóvenes, entre comillas, generación de entre los 45 y los 50 años, hacen un paradero de buses, micro es como antiguo, pero mi problema era el paradero micro, paradero buses para esta familia. Finalmente uno se encuentra que cada uno de estos paraderos va a ser ocupado por cuatro o cinco familias. Cuando a mí me llamaron para hacer esto, era como divertido, porque es como que estos tipos ya no tienen problema y había que solucionar un problema que no es un problema, sino un simple paradero. Entonces llegué a Austria, a este pequeño pueblo, por dos días y tenía que recopilar información para poder realmente hacer algo y no hacer algo. Y dos cosas que eran importantes. Uno, una cosa que es importante, que es la pérdida de límite. Cuando uno está en sociedades más sofisticadas, la pérdida de límite es una de las cosas que a uno le llama la atención. O sea, la pérdida de límite entre público y privado o la existencia de un límite solamente implícito entre uno y otro, empieza a hacer que el espacio o la manera de relacionarse con las personas sea fluida, no tenga restricciones. Y eso me llamaba mucho la atención, porque uno acá entra y hay una reja, hay un guardia, hay una electricidad, y hay no sé qué, y el espacio público y el privado están totalmente acotados, totalmente restringidos entre uno y otro, sus relaciones también. Entonces, me llamó esa atención, me llamó eso la atención. Y lo otro que me llamó la atención, que el espacio público pareciera doméstico y el espacio doméstico pareciera público. Era un poco esa ambigüedad general. Y lo otro que me llamó la atención es este pequeño interior dentro de esta idea del doméstico. Imaginen que esta sala tiene un cielo que es de 2 metros 0,5, un 2 metros 10 más o menos, muy baja. Se llama Stub Room, que es una sala modulada. Una sala modulada. Entonces, ahí dijimos, bueno, tomemos un pedazo de esta sala, que es un espacio doméstico interior, y lo soltamos entre medio de las vacas y los pajaritos en medio de la campaña en este pueblo. Y hacemos que este interior se transforme finalmente en un interior doméstico, pero en el exterior. Para un poco, para explicitar que estos límites estaban traslocados. Y este fue el resultado final. Está el cielo de la Stub Room a la misma altura, o sea, hay una especie de espacio tomado ahí. Están las sillas populares, las populares, pero reeditadas en versión ecológica. Cada silla vale 2.000 euros, o sea, versión ecológica, la ecología cuesta mucho. Y está la típica casa de los pájaros, que están en todas estas casas de campaña, de campo. Están las vacas, que es algo no menor. Y estas eran las dos operaciones, una de verano y otra de invierno. Queríamos que se armara una cúpula, etc. Entonces, con estos elementos uno arma este aparato, que es un aparato un poco híbrido, pero que se transforma en un espacio doméstico, sobre todo porque es ocupado por siete familias. Esas siete familias van todos los días, limpian los vidrios, se transforma en un interior de casa puesto en el espacio público. Y así ha resultado, y así está mantenido. Es algo bien alucinante. Y este es invierno, todavía no se forma la cúpula que queríamos nosotros, pero está esta mujer como Game of Thrones. Yo les pedía siempre que me mandaran una foto de invierno, porque la foto de invierno iba a ser top, y me pareció esta que fue mucho mejor. Muy linda. La otra idea que me... Eso es la idea que... Ah, ya, un pedazo de espacio, los pajaritos, la idea de meter este interior al exterior, eso ya es transformada en un espacio correcto. No sé si es un buen o no objeto, pero sí un espacio que tenía validez, validez por sí mismo, y que funcionaba, etc. La otra idea importante para mí, que se la voy a decir brevemente, es que creo que las construcciones que uno hace son momentos de convicción, como lee una ilustración. Una ilustración es un momento de convicción. Uno ve una ilustración, y cuando ve una ilustración de algo, generalmente de algo que no ha existido, que se llama ejercicio tex-frasis, son textos que existen sobre algo y que alguien los traduce a 3D, o a 2D. En este caso, Scolari con el Arca de Noé. El Arca de Noé no existió, o para los que creen existió, pero el Arca de Noé solamente existe en texto. Es la traducción del texto de estos, que son ejercicios tex-frasis y que han existido en la historia de la arquitectura por siempre. Estos ejercicios en mi oficina, o a mí personalmente, me interesan mucho. Y una ilustración es un momento de convicción, cuando uno dice, esto es, esto es exactamente lo que es necesario, y aquí se acabó. Cuando yo vi esta ilustración del Arca de Noé, uno dice, bueno, esto es el Arca de Noé. No encontraba una mejor versión del Arca de Noé después de esto. Lo mismo de la torre de Babilonia, de Brugel el Viejo, o de Nueva Babilonia de Constant, que ustedes podrían conocer. Entonces, ahora les voy a hablar de estos ejercicios. Esto, ¿y por qué les hablo de esta imagen? Parto por esta imagen porque es del, más o menos el 2010 empezamos a trabajar de esta manera, el 2009, el 2010. Y el 2010 fue cuando nos invitaron a la Bienal de Arquitectura, a Marcela Correa y a mí, ella escultora y yo arquitecto, a hacer una intervención en la Bienal de Sergima. Y yo estaba trabajando específicamente con este cuento, trabajando entre comillas, o sea, no estaba trabajando, leía el cuento y hacía cosas, pero no es que me pusiera a trabajar como Noé, la palabra trabajar está mal empleada. Pero estaba viendo, revisando este cuento, que es muy lindo, esto es una serie de imágenes de David Hockney, sobre los cuentos de los hermanos Grimm, que es una exposición que hizo el año 68, 69, en Los Ángeles, donde él ensaya todas las maneras de hacer litografía, todas las técnicas de hacer litografía, porque está empezando a trabajar con esta técnica. Y uno de los cuentos, este cuento que se llama El Cabrito Marino, y es un cuento, que el cuento es bien tonto, pero las ilustraciones de Hockney son muy buenas. Entonces, al revés del cuento, es como hacer que a través de la ilustración algo que es más o menos, o más o menos obvio, aparezca como algo muy bueno. Y aparece esta princesa. El cuento que les voy a leer, o que les voy a describir, es que es, y me interesa como rollo también, que el cuento de la princesa, es que la princesa está en una torre de doce ventanas alrededor de ella. Cada una de las ventanas es más transparente que la otra. Cada una de las ventanas es más transparente en el sentido que puede llegar con su vista más lejos. Es un panóptico. Ella puede ver su reino completamente. ¿Por qué? Porque ella no quería casarse. Entonces, había una promesa que si es que alguno de los guapos que estaban en el reino llegaba a la torre, y llegaba a la torre donde estaba ella, se casaba con ella. Y como ella podía ver todas las partes del reino, y no había refugio en este reino, ningún, finalmente, trataban todos estos jóvenes de llegar a este lugar, y no podían hacerlo, y morían decapitados, degollados, pónganle todos los nombres que quieran, ahorcados, no sé qué cosa, pero morían finalmente, crucificados, como quieran, pero morían. Y no llegaban a esta cosa, y quedaban ahí, a los pies de esta torre. Y ella permanecía soltera, porque ella quería permanecer soltera. Pero obviamente llega un joven que era más guapo que el resto, y ella le da tres oportunidades, como sucede en todas partes del mundo. Y entonces este joven se esconde, primero en un pez. Esta imagen se llama El niño escondido en un pez. Y esta es la imagen de Debbie Hockney, y eso. Si ustedes ven esta imagen, hay muchas cosas, hay la idea de esconderse dentro de una ballena, etcétera. Todos conocemos esos mitos, pero también hay una especie de calma, de transparencia en las pieles, hay una especie de refugio, la idea de refugio físico real y en calma. Y esto pasó en el terremoto del 2010. O sea, había, nosotros estábamos trabajando con estas imágenes cuando vino el terremoto, y estaba esta sensación, esta sensación que para nosotros era necesaria en ese momento que era la sensación de una cierta estabilidad o de calma o de una estabilidad inestable. El otro refugio era esto, que es la misma idea. Si ustedes ven, uno no sabe por qué el huevo está parado, pero el huevo está parado. El huevo debería estar caído, pero el huevo está parado. Al mismo tiempo hay una transparencia que arroja, que delata donde está, finalmente, que delata donde está el niño. Se llama el niño, el joven. Ahora, lo delata, lo delata, y en estos dos ejemplos la princesa lo descubre. Y le queda la tercera oportunidad, y obviamente en la tercera oportunidad no gana porque se esconde en la arquitectura, en algo, en un refugio real, sino que gana porque es inteligente y le inventa un truco a través de un monstruo marino, y llega, no les voy a contar el cuento, pero llega a donde la princesa, se casa con la princesa y se queda con el reino. Finalmente, la inteligencia humana es mejor que la arquitectura y uno se las puede arreglar de otra manera y no es tan necesario estar construyendo cosas, y llega a donde la princesa, se queda con el reino. Cuando nos invitaron a la Seguima, nos invitó a la Bienal de Venecia, al principio, cuando pensábamos trabajar en, justo había pasado el terremoto, queríamos trabajar o participar de alguna manera, no era bastante difícil penetrar ciertas capas de todo tipo y no pudimos hacerlo, al principio le dijimos a Seguima que no queríamos participar porque queríamos estar concentrados en otras cosas y al final, ella llamó y cuando llama a Dios, uno le dice que sí y le dijimos que sí y participamos con Marcela en esta. Y lo que hicimos fue basarnos en esta imagen y hacer un niño escondido en el pez, un niño que, por un lado, llevara material, llevara una cosa que fuera material en términos de solidez, de refugio, es una piedra que pesó en realidad 19 toneladas y después la vaciamos, pero una piedra que hablara de la idea de refugio y dentro de esa piedra también había un socavón que era este refugio donde aparecía este niño que se suponía que la gente podía ir a dormir siesta en la Bienal, en este refugio, como siesta única, como un cubículo solamente para una persona y este cubículo está perforado y revestido por una por una por cedro, por una especie de caja de cedro que es perfumado, que da ese, finalmente había esta idea de esta piedra inestable con unas patitas solamente y esta caja de cedro para que la gente durmiera. y esta es la planimetría que nosotros le entregamos a Sejima, no era más que esto y estos eran finalmente los dibujos, las referencias, esta es la planimetría que nosotros usamos para hablar con los maestros y que uno hace mejores planimetrías, uno no puede hablar con los maestros, esta era la maqueta, esta la maqueta la hizo de la piedra real de la que escogimos finalmente y esta era la piedra real en la cantera y el proceso de ejecución de este traslado en Venecia que es muy divertido, yo volvía después como de 10 años a Venecia y era muy entretenido pasearse con esta piedra de los Andes y esto de la perforación y esto es el resultado final. Final, ustedes ven esta pieza que pesó 8 o 9 toneladas y está firmada por estas patitas que no están ancladas al piso que provocan esta cierta inestabilidad que uno podía reproducir en el huevo pero además esta sensación del perfume del cedro y una idea de poder irse a acostar dentro de este lugar en el La Pazá. Y este video que ojalá suene no sé si va a sonar este video pone en relación dos cosas que les voy a mostrar a continuación que es una copa y la casa del poema del ángulo recto que tiene que ver con el niño escondido en el pez. Mientras estábamos haciendo la exposición en Venecia estábamos poniendo la torre de copa en Tokio al mismo tiempo que se lo puede mostrar. No sé si se ha escuchado. No se puede subir el audio de allá atrás se tienen que imaginar que hay ruido de lluvia permanente nada más imagínense eso ustedes lo conocen bien así que no van a tener problemas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Los detalles son, para lograr la tensión de los cables, son estos detalles de los corrales que ustedes ven cuando se empiezan a enrollar los cables. Y esto es, a lo que voy, que estos objetos son constructivos, son arquitectura, no son, entre comillas, son construcciones, no son decoración en ese sentido. Son objetos que están trabajando físicamente. Y ese es frágil, que era este objeto. Bueno, cuando hubo el concurso en el 2014 de la Torre Telecomunicaciones de Santiago, yo dije, bueno, esta es la posibilidad de hacer una torre y me metí en el concurso para hacer una torre. Además, era muy entretenido porque es una torre que es un objeto híbrido, en realidad, es un objeto que no es una torre de oficina, no tiene esa parte, es una especie, siempre un objeto híbrido entre una torre y una antena, es una cosa entremedio. Y eso es muy lindo de pensar, en definitiva. Entonces, lo que pensamos, básicamente, es hacerle el menor daño posible al cerro, no poner un objeto pesado, grandilocuente, donde dijera yo soy el arquitecto, y uno se manda 160 metros que pueden ser muy malos, o 170 metros que pueden ser muy buenos, pero en general uno piensa que pueden ser muy malos. Entonces, es mejor correr el menor riesgo posible, es decir, pongamos en vez de una torre, una especie de fantasma de torre, una especie de mezcla entre antena y torre, y algo que ofrece una cierta fragilidad, que venía de la torre, del modelo que nosotros teníamos de torre, que era esta torre de copas. Esa sensación, transmitir esa sensación de un modelo hecho para no ser construido a otro modelo que debía ser construido y que fue, además, precalculado, tenía que ver cómo lograr esa fragilidad. Por un lado estaba Backmister Fuller, con todos sus tensigritis que ustedes seguramente conocen, estaba Rochenko, con estas cosas que se pierden en el espacio, estaba sobre todo Constant, con sus torres muy chochos, con sus torres ahí, una al lado de la otra, con esta especie de cosa que sube, frágil, y que se va transformando en algo extraño y menos definido en la altura. Estaba Cedric Price, también con los tensigritis en el aviario de Londres, y este era nuestro primer modelo, que no estaba muy bueno, pero que tenía que ver mucho con la idea de esta sensación de fragilidad que tenía la torre de copas iniciales. Lo que hicimos fue dos cosas, tomar la estructura, no inventar una estructura, sino inventar el modelo más básico de tensigritis inventado en el año cincuenta y tanto por Backmister Fuller, y modificarlo para dar una cierta inestabilidad. El problema que tiene cuando uno toma este tipo de módulo a la pata es que queda muy de ingeniero, a pesar que mi ingeniero está acá en el público, pero puedo decir que queda muy de ingeniero, en el sentido de que tiene algo de automático, como que uno es así y es coherente, tiene algo de coherencia que a mí siempre me ha resultado muy interesante en la medida que uno lo pueda romper de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos con Gabriela Medrano y con Ricardo Serpel, con los cuales gané el concurso? Hicimos que este módulo, primero que nada hubieran dos factores de modificación del módulo. Uno era la rotación del módulo, de estos tres elementos, que tenía unos rangos posibles de hacer hasta que no se colapsasen en sí mismos, y lo otro que se modificó es uno de estos vástagos. Con esas dos situaciones, uno creaba que esta cosa se fuera moviendo en el espacio y no terminara como un módulo homogéneo y servicial hasta el infinito. Ahí ustedes ven al otro lado el módulo ocupado, o sea, con una escalera que tenía que ver con estas escaleras de constant que tienen que ver hasta el infinito, los anillos que tienen que ver con dónde se van a poner la antena y dónde se van a tener todas las instalaciones, y falta en esa posición un vástago muy grande, que es un vástago que es todo donde está el chaf, donde llega todo el cablerío para estas cosas. Finalmente, esta es la antena. Este es un edificio bien tonto, una torre, placa, abajo están los servicios, arriba está la torre y no tienen mucho interés, tienen un mirador a ese nivel, a un nivel debajo de la torre, hay un mirador, hay una cafetería de atrás. Creo que a este proyecto le falta programa. El cerro es muy lindo porque está habitado por dos piscinas, y este sería un tercer punto alto. Entonces, este debería tener un tipo de programa, nosotros algo lo enunciamos con otra piscina, en realidad un agua para tener refrigerante para los servicios, pero en realidad debería ser, este es el precálculo que hicimos con la oficina de Pedro Bartolomé, no queríamos correr tantos riesgos, y estas son las plantas que ustedes, y estas son las elevaciones. Esta es la torre final, y esta es como se vería la torre. A mí me encanta esta imagen porque lo que ustedes ven recto y cayendo es el chaf de la torre, que en realidad es lo único no estructural de la torre, y es lo que aparece como estructural. Entonces, aparece como este objeto movido como una marioneta, colgado de este elemento. Y se produce de nuevo esta contradicción entre qué es, qué no es, y pierde esta condición, gana esta condición de transformarse en una especie de fantasma, una especie de personaje. Y a mí mover no le hace mal al cerro, no lo hunde como si fuera una especie de plinto hecho para tener una estructura gigante encima. Esto tiene 158 metros, o sea, es muy grande. De noche se suponía que esto era un urbanismo que tenía que ser un iluminado, etc. Y este es el video que hicimos. Este marco es un helicóptero de Cedric Price que lo usaba para el Fan Palace. Nosotros nos subimos al río del helicóptero y nos paseamos alrededor de la torre. Esa no es música del video, entonces. De nuevo, aquí de nuevo está el ensamblaje de muchos referentes traídos de distintas partes, cosas que hemos recopilado de muchos lados, no de otros. Junto a eso estaba la casa del poema El Ángulo Recto, que este fue el primer modelo, que era el modelo para el castillo El Gigante Egoísta, que nuevamente un cuento, de un cuento uno traducía cómo debería ser el castillo El Gigante Egoísta, cómo se debería resolver finalmente. Y si ustedes saben el cuento El Gigante Egoísta, todos más o menos lo saben, pero para mí lo importante es que El Gigante llegaba a su vivienda, llegaba a su refugio para descansar, porque había hablado durante siete años con su amigo el ogro y llegaba para descansar, no para hacer otra cosa. Y cuando llegaba para descansar se encontró lleno de niños gritando. Obviamente lo primero que dijo salgan todos de acá, déjenme tranquilo, lo cual era bastante natural. Pero la naturaleza, obviamente, con este factor cristiano, la naturaleza lo toma y lo desarma, le desarma el castillo y se mete el invierno y lo deja congelado por mucho tiempo, lo deja sin verano. Esa sensación de cómo poder articular un interior que fuera público, un interior que fuera público, es un patio traspasable y habitable, y además un interior que fuera absolutamente privado lo resolvía de esta forma que un toro, o sea, una rueda de carreta, que en este momento, algunas patas para que se pudiera traspasar por debajo y no tenía más valor que eso. Y empezamos a ver el proyecto de la Casa del Poema del Ángulo Recto. La Casa del Poema del Ángulo Recto tiene como base esta maqueta, como base el niño escondido en el pez, que ustedes se acuerdan que esta roca sólida con cedro, revestida en cedro, y con pocas perforaciones, una especie de refugio, esta casa es un refugio, es un prototipo del refugio, como lo es el prototipo del refugio que era del gigante egoísta. Y esta es una imagen del poema del Ángulo Recto, de Le Corbusier, es la imagen del capítulo 2, que se trata sobre la carne, Le Corbusier ahí habla sobre la carne, lo que significa la carne para él. Y si ustedes ven en un dibujo donde aparece este personaje tendido mirando hacia una ventana exterior y una mujer en cuclilla, y si ustedes ven, está con la mano acá en la frente, si ustedes pueden reconocer. y esta mano hace la idea de bóveda, de espacio interior. Esa sola mano hace que la conclusión que esta litografía se transforme en una interior, en una especie de refugio abierto. lo interesante de nuestra casa, esta casa es de nosotros, lo interesante de esta casa es que la gente, nosotros que íbamos a habitar ahí, conocíamos muy bien el lugar, no era un problema de turismo, no era esta cosa, de estas casas expansivas que uno tiene que estar viendo siempre lo que pasa porque va por muy poco tiempo, va por muy poco tiempo. Ahí, como en el campo chileno, en todas partes, el que está en el campo no necesita estar viendo el campo, sabe que si el perro ladra es por algo, si el que el tehué suena es por otra cosa, si el río suena más es por otra cosa, si el sol sale por allá, etc. No hay un problema de vista, hay un problema de relación con la naturaleza uno a uno. Y eso es lo que nos interesaba a nosotros acá. Esta idea de refugio, una idea es eso, los refugios son cuando uno se instala con la naturaleza uno a uno. Sabe de la naturaleza porque sabe vivir en ella, no porque sabe mirarla o está mirándola o está contemplándola, etc. Entonces, un objeto que aparecía muy opaco, que aparece muy opaco por afuera es un objeto que en realidad es transparente. Es transparente para los habitantes, no para los que lo ven. Lo único importante son los habitantes y no la gente que lo ve desde afuera. Estos son modelos. Es muy simple, es geometría moderna, pero en definitiva es con compás y regla, no hay una boda cortada de manera irregular y nada más. Y este es el modelo final de la casa. La planta es una planta alrededor de un patio, es bien tonta, no tiene mayor interés. Es una planta patio, punto. No hay mucho... Y estos son los planos de construcción, no son los planos... Es más, estos son planos de ingeniería. Son planos de construcción donde están todos los refuerzos, etcétera, etcétera, con los que se trabajó en el lugar porque hacer elevaciones de esta casa era una tontera, no había cómo tomarla. En cambio, un despliegue es lo más natural, es lo más natural. La construimos con dos maestros que nunca habían hecho hormigón armado de talca y habían hecho una viga y un pilar. Eso era lo que... Entonces, cuando les preguntaban si han hecho hormigón, no, si hemos hecho hormigón, una viga y un pilar. Era como decir de una casa, de un porche, de una casa. Entonces, al final... Bueno, pero resultaron muy buenos y este es el proceso de construcción. Estos son... Yo personalmente armé la planta en el terreno porque de la planta ya nacía toda la casa hacia afuera y ellos son los pelados. Y, en rigor, lo más complicado de esto eran las estructuras que estaban superiores, estos picorocos que venían de las imágenes de los picorocos que nosotros habíamos usado para el niño escondido en el pez. Entonces, eso para ellos era imposible poderlos poner en el espacio y además construirlo en sí mismo. Entonces, lo que hicimos, mi ayudante japonés en Santiago armó los planos uno a uno, que ustedes los ven ahí, y ellos copiaron los planos uno a uno en terreno y nada más. Y con eso, con ese simple hecho se armaron esta estructura que parecen como arquitectura constructivista muy linda y los picorocos salieron a flote. Estos son planos de ingeniería, es como el Pedro que estaba en los rojos donde se cae esta cosa, es como entonces el punto era habían dos posibilidades, si ustedes tienen una boda hay dos posibilidades para sostener esto que no se cae, bueno, una boda es muy buena porque forma, pero uno le hace que recorta una boda y es lo mismo con el tensígrit y empieza a desestabilizarlo esta forma. Entonces, Pedro me dijo, bueno, hay dos maneras de hacer esto, uno, subirle la curvatura a la boda lo cual es bastante sensato pero eso llevaba a hacer todos los planos de nuevo y ya estaba aburrido y lo segundo era subirle el espesor a la loza lo cual es una loza de 12-15 cm y lo cual significaba mayor costo etcétera dije que no entonces le propuse que donde se estaba cayendo le pusiéramos una columna y que se terminaba el problema o sea, si se caía uno le pone una columna y todo se mantiene estable y le pusimos la columna resultó también que al mismo tiempo queríamos poner una escultura de Marcela que es esta escultura y esta había estado puesta en una posición alrededor de una columna entonces todo más o menos calzada pusimos la columna un poco justo en el lugar que había que ponerla un poco chueca un poco cool y pusimos la columna y funcionó y esta cosa no ha bajado todo lo que se suponía que iba a bajar y ahí ustedes ven el revestimiento adentro en cedro y el objeto final la construcción primera la construcción la construcción la construcción la construcción Gracias. Que se haga este manto de hoja y hay puestas de manera pseudoestratégica algunas piedras para que este manto se mantenga en el tiempo. Y hemos tapado caminos que existían anteriormente, etc. Y estamos tratando de que este manto de hoja que se pierde muchas veces en el verano, sobre todo en los senderos, poderlo mantener y poder tener este manto final que en esta época funciona de esta manera. Un poquito le falta un mes para que esté como este paisaje. Estos son un jardín que hizo Marcela, que son 300 basaltos de una cantera que queda a un kilómetro de nuestra casa y los trajimos. ¿Y por qué la piedra? Porque en realidad es para robarle tiempo a otras cosas. Uno cuando instala artefactos que tienen distintas historias, uno le roba tiempo de un artefacto a otro. Y le incluyen algo nuevo, le incluyen nuevos tiempos. Hace que algo nuevo funcione de manera antigua. Hace que algo nuevo se empiece a comportar de una manera como su alrededor. Y sus alrededores tienen este tiempo antiguo. Es lo que hacía la folía en los parques del romanticismo, por ejemplo. Nuevamente está la idea de transparencia, con esta casa que reciclamos, que en realidad era tres veces más grande. Y también tiene que ver con esto, con referencias del lugar, un refugio de arriero. Después esto lo tomamos como ejemplo nuevamente para hacer un taller de escultura. El refugio de arriero es un corral. En esto cuando hay tempestad se mete el caballo, se mete todo adentro. Hay un fuego, hay una viga importante y hay un corral de piedras que rodea un cierto lugar. Y eso es todo eso. Y eso es lo único que hicimos para hacer un taller de escultura. Una especie de servilleta, una tela, un corral que es para que los escultores no llenen todos los lugares. Porque si uno les da chipe libre, llenan todo. O sea, no hay posibilidades. Entonces hay un corral para almacenar cosas, hay una huerta y hay una estructura que toma peso como de cuatro toneladas. Y este es el corral que queda en el mismo lugar. Este mismo caso, esta misma idea de tener un corral, de tener una tela y nada más, que con eso hacer el menor daño posible a un lugar, es lo que usamos en la viña Vic. El proyecto se los puedo explicar de mil maneras, pero en realidad esa es la manera más simple. Es un edificio de trescientos y tantos metros que se hunde en la tierra, arma dos muros, como una especie de corral donde hay tres espacios bastante definidos. Uno es una laguna que cae y que enfría, que tiene agua que siempre está corriendo, que enfría un recinto que hay abajo que es el de barrica. Después hay un toldo de 40 por 120 metros de largo, que tiene las mismas dimensiones más o menos en tela que se va a ocupar para el teatro regional. O sea, no más o menos, es la misma cantidad, pero es el mismo tipo de tela. Y tiene estas cubas. Y después tiene una serie de equipamiento para hacer el show de vitivinícola cuando muestran los productos, etc. Y este es cómo se instala en el lugar, al fondo ven ustedes el edificio. Esto, de nuevamente, es un mantel, pero ahora de trescientos metros de largo. Y este es el acceso a este lugar. El piso, para que el agua corra, en este piso es un piso negro. Hicimos unas baldosas especiales que están hechas con latas de estándar. Latas de estándar como moldaje. Entonces, se produce este ondulado y están estas piedras encima. Siempre está la idea de esta casa con dorito elegante, como la casa con dorito con las piedras arriba y con el ondulado, más o menos era esa. Pero esto, elegante. Bueno, la serpentine reúne muchas de las ideas que antes, por eso voy a ir rápido y les voy a explicar algo del proceso constructivo solamente. La serpenta es un encargo raro porque primero se lo hacen a poca gente. Cuando Julia Payton vino a mi oficina, andaba recorriendo Latinoamérica para encargárselo a alguien, en realidad yo no sabía de qué se trataba, pero no sabía todo lo que implicaba como proyecto. Es un proyecto que se hace en dos meses y medio el proyecto y se construye en otros tres meses, más o menos. Esa es la relación que debería haber. Yo me demoré más en el proyecto y se construyó más rápido, pero se construyó con… porque yo me demoré, no puedo hacer los proyectos muy rápido. Fue estresante, pero finalmente la relación con una manera de producir es lo único que me producía un gran placer, que es para lo único que uno trabaja finalmente. Entonces, en este proyecto hay dos cosas. Esta es la Serpentine Gallery, que es un edificio, este era el salón de té de la reina, para que ustedes se imaginen. Y esto es una folía. La folía eran pequeños pabellones de extrañeza, eran pabellones que le permitían a la gente, en los parques románticos, viajar. Estaba el pabellón japonés, el pabellón chino, el templo de Atenea, el templo de Apolo, el pabellón de las mariposas, el templo griego, etcétera, etcétera. Era lo que le permitía a la gente viajar sin viajar, viajar estando en la arquitectura. Y eran objetos falsos. Uno no sabía muy bien qué era estructura, qué no era estructura. Y usaban una cosa que en inglés se llama arruination, que se podría traducir como arruinación, pero no existe en español, que es la idea de que hay un objeto arruinado, que por tanto, aunque se coloque nuevo en medio de un paisaje, que también es nuevo, como estos parques en ese momento, aparece destruido. Y por eso la naturaleza ingresa a estos objetos y los destruye, y aparecen como nuevamente integrados al paisaje por esa misma destrucción. O sea, aparece un objeto más antiguo que el paisaje mismo donde fue hecho. Seguir Price dice, bueno, está la gruta, que es otra folía, están estas cosas de Piranesi, que ustedes pueden conocer. Yo había trabajado con esta idea en el mestizo, que era esta idea de poner estas rocas dentro del edificio como soporte real del edificio, para que uno no tuviera mucha relación, no supiera muy bien qué es lo que era interior y exterior. Y estas piedras que deberían estar en el jardín estaban soportando un edificio. Es una especie de terraza, pérgola, restaurante. Esto, el proceso de la Serpentine, el proceso de la Serpentine, esto es un esquema medio vulgar, porque no es así. Es como, hubo una etapa uno que fue esa, después hubo una etapa dos, que fue la que dice etapa tres. O sea, que fue esa que aparece ahí, y después hay una etapa tres, pero después el resultado final fue la etapa dos, no la etapa tres, porque la etapa tres no sabía cómo construirla, en realidad. Y apareció el niño escondido en el pez, y apareció la textura del niño escondido, perdón, en el huevo, y apareció la textura de otra maqueta que yo había hecho hace mismos años con respecto. Y aquí apareció la idea de la fibra de vidrio, de algo hecho a mano, que para los londinenses, para Europa, es muy extraño ver algo hecho de manera brutal, como de brutalismo. Y esta es mi traducción del niño escondido en el pez, o sea, un objeto que aparece inestable, como el huevo, aquí aparece con patita a punto de escapar, pero anclado con unos ciertos cables que lo tienen a tierra. Y por otro lado está esta cosa animal, que es una ubre de vaca. Estos son dibujos para la primera etapa, que era un huevo, nada más que un huevo. Usamos la misma técnica de la columna, la misma discusión con el ingeniero en Londres, fue muy divertido porque también me decían, necesitábamos un espesor de 40 milímetros para que esto se autosoporte, porque esta cosa es una forma autosoportante. Y yo le decía, yo quiero 12 milímetros para que la luz entre y muestre toda esta cosa que está mal hecha, muestre esta manera de entrar, esta idea del masking tape. Y entonces ahí llegamos a la conclusión, o sea, le dije, bueno, en Chile cuando algo se cae, le ponemos unos palitos y la cosa funciona, le pusimos los palitos y la cosa funcionó, y nos dijeron, ah, sí, tiene todo sentido, si es que uno no busca la forma final como forma real, uno no tiene las libertades de tomarse la... un japonés no haría esto. Estos son ensayos de materiales. Aquí es donde apareció el Burda, la idea de la revista Burda. ¿Por qué? Porque esta es la etapa 2, que es más o menos lo mismo de la otra, del huevo, pero modificado formalmente. Esta es la etapa 3, que después pasó a ser la anulada. Esta era la forma que es como un toro intelectual, así como dos anillos de toro unidos por un agujero, es como algo, es un toro, pero medio intelectualoide, que no servía mucho. O sea, que venía de esta cosa de esquimal que estaba en la British Museum, que es una parca de esquimal. Ahí está, cuando escaneamos esta imagen. Y esta era la imagen para ese... Y después apareció esto, que es la imagen final, y en realidad era la maqueta que yo había hecho del Castillo del Gigante Egoísta, cuatro años antes, dijimos, hagamos esto. El problema es esta maqueta que sugiere un material monolítico, que no se podía hacer porque era carísimo. Entonces, al final del proceso dijimos, bueno, hay que usar otros elementos para que esos otros elementos solucionen todo el tema estructural y solucionen, no el tema estructural como una totalidad, sino como una totalidad por parte. Las primeras maquetas fueron hechas así, con estas preciosas piedras, mapuche. Y esta es la versión final. Aquí dijimos, esto es la ilustración, esto es nuestro momento de convicción, vamos a hacer esto. Y le mandamos este video a Londres, que fue nuestra penúltima entrega antes de entregar los planos de... No, planos en realidad, el modelo para construir. Esta era la primera vez que... No. Sí, la primera vez que trabajaba sin hacer ningún plano. No se hicieron planos, se hicieron solamente modelos tridimensionales porque la forma no era traducible a planimetría convencional. No servían de nada, en realidad. Y a través de este lenguaje quedó clara la imagen de la textura final, la imagen del objeto y lo que tenía que aparecer frente a este palacio. Estos son los planos que se mandaron al gobierno regional, al gobierno del parque, mejor dicho, que en realidad eran para dar cuenta de sistemas de escape, pero en realidad como planos constructivos no sirven de nada. Llegaba un momento, pasaron dos cosas. Uno, había que entrar a este toro. Entrar a un toro es lo más difícil que uno puede hacer. Si ustedes tienen un toro, una rueda de carreta, ¿cómo entran a este lugar? Es muy complicado. Y nosotros, como yo no soy bueno en el diseño, dijimos, tomemos de estos patrones de burda. Ustedes conocen esto, ¿no? Es un patrón de burda. Esto es un patrón de una revista de modas. Mi mamá me hacía los pantalones, todo me lo hacía a través de estos patrones. Ustedes tienen aquí como 140 vestidos. O sea, ustedes tienen un plano donde se almacena una información que pueden hacer 140 piezas que son tridimensionales de un plano bidimensional. Esto, como planimetría, es lo más inteligente que puede existir. Y nosotros dijimos, bueno, si es que no sabemos, si es que no podemos o es muy complicado hacer forma, tomamos la forma que existe en esto, en alguno de estos patrones y la aplicamos al azar y desprovistamente sobre la membrana. Con eso le quitamos fibra de vidrio, que se llevaba el 80% del presupuesto general de la construcción. Y, por otro lado, nos saltábamos el problema de ser inventivos en la hora de hacer algo nuevo en forma. Y decíamos, está hecha, se aplica y se acabó. Y estos son los resultados de las perforaciones. Ustedes pueden ver ahí mangas de camisa. Este es el proceso. Esto es muy lindo porque lo que hicieron es una maqueta uno a uno. Igual como nosotros la habíamos hecho con las manos en masking tape en nuestra oficina, ellos hicieron en un plotter, en un plotter que tenía como 7 metros de largo, hicieron estos cubos de pluma vid, hicieron esta maqueta uno a uno. Igual como si hubiera sido uno enano haciéndole la maqueta al gigante egoísta. Y aparece toda esta cosa, la fibra de vidrio usada de manera brutal, que es a 200 metros de este pabellón, estaba un pabellón, un restaurante de Saja Ghaid, donde se usaba la misma fibra de vidrio, pero como terminación de yate. Y era muy lindo tener la comparación porque uno decía, es el mismo material, pero no son los mismos materiales. Tienen historias distintas, tienen tratos distintos, tienen una sociabilización distinta. Son dos materiales que técnicamente pueden ser iguales, pero que no tienen nada que ver con uno y con otro. Y tener esa comparación no es que uno fuera mejor que el otro, eran dos materiales distintos. Y esa comparación fue muy entretenida. Se cortó a pedazos esta cosa entera, y estos son los pedazos, 40 y tantos pedazos. Y esto es el sitio que ustedes vieron, ese pastito bonito, termina así. Fuimos a la estructura y fuimos a buscar después las piedras a una cantera. Estas son piedras de, se llama sandstone, de arena. Y este es el objeto final. Ahí ustedes pueden ver, este es un pedazo de un cuello, por ejemplo. Nuevamente el problema. Donde se cae la estructura, uno pone un pilar y se acabó el tema. Y esta estructura obviamente se caía en donde uno abría los accesos, porque era donde se debilitaba la forma. Terminamos en una membrana que tiene entre 10 y 12 milímetros de espesor. Esta es la que más me encanta. Esto sí que es una bestia, es una especie de bestiario así, como una escala muy grande. Y después el objeto fue comprado por una galería de arte contemporáneo y puesto al final de este jardín de Pete Udolph, que es un jardín precioso. El mismo que hizo el Highline en Nueva York, hizo este jardín en Somerset, que queda como a dos horas de Londres. Esta es la maqueta. Voy rápido, esto es un proyecto para Tokio, para la Galería Hermes en Tokio, que se llama El Armario y el Colchón. Y nuevamente poner en relación dos objetos, el armario y el colchón son dos objetos que tienen una escala doméstica, pero a la vez tienen una escala humana. Son los dos objetos donde uno se puede meter adentro, que es muy distinto a un mobiliario normal en una casa. El armario, en todas las películas de terror los niños se esconden en los armarios. Uno guarda los secretos en los armarios, guarda también porquería en los armarios. Hay todo un mundo dentro del armario que es un mundo especial. Y al mismo tiempo el colchón tiene esta carga del peso muerto, esta idea de dormir y dormir muerto y no despertar. Y tiene nuevamente esta escala humana, estas dos cosas como de eso. Y se ponían estas dos cosas en conjunto. Una sala era de Marcela, que tenía una serie de colchones colgando, y en la otra estaba este colchón arriba de este armario. Tadeusz Kantor dice que, un director polaco, dice que es muy interesante la idea de que entre el interior y el exterior de un armario hay apenas una piel muy fina que lo diría. Siempre los armarios tienen un terciado delgadísimo de 5 milímetros, 6 milímetros. Esa piel delgada define un interior y un exterior totalmente disímel. Y quisimos llevar eso a la práctica y pusimos este armario como si fuera una arquitectura, como las casas de Chiloé o las iglesias de Chiloé, sobre una serie de patas de vidrio, que son de piano forte. Y está el espejo del armario, está este bloque sólido de armario por fuera. Están estas fundaciones, que también tenían que ver con la arquitectura japonesa, pero el interior es este. Esta piel que se veía sólida desde afuera, es una piel que tiene un milímetro de espesor, de madera, de cedro. Esto nuevamente tiene perfume, tiene todo. Entonces, esta penatura, que por el exterior aparecía muy sólida, por el interior se transformaba en una especie de útero, en una especie de nuevo espacio donde había este lavamanos, estas especies de seres colgando como si estuvieran colgando en un armario, y una silla donde uno podía sentarse a leer o a ver un video en un iPad que había ahí, explicando una serie de otras cosas. Entonces, nuevamente está la idea de la luz, de cómo racionalizarla, de cómo traer imaginario a través de distintos elementos, que a veces la luz, a otras veces el material, etc. Este es el Museo Chileno de Arte Procolombino, no lo voy a mostrar mucho, pero es nuevamente la idea de la luz. Habían tres pisos en este museo, ojalá lo hayan ido a ver, porque la colección que hay adentro es increíble, o sea, este museo es a nivel mundial, muy buen museo. Y estaba este piso, imagínense este piso donde estaban las ventanas bloqueadas hacia afuera, o sea, estas ventanas no tenían vista hacia la calle, que es un segundo piso, y de este edificio, estamos hablando de las ventanas superiores, estaban bloqueadas, no existía vista, no existía luz tampoco, las paredes estaban pintadas café y el suelo era una cerámica de años 80, serán guímicas de lujo, que eran horrendas, y de años 80, pero que producía la sensación de caverna en un segundo piso, lo cual parecía totalmente contradictorio. No había presupuesto, pintamos, cambiamos el piso, y arreglamos un poco la iluminación y nada más. Y esto fue el resultado. Se ve la ciudad y se ve que uno está en un segundo piso, es todo lo que había que decir. Arreglamos los patios, pusimos esta especie de colchón de PTFE, que es una burbuja inflada, le dijimos a monumentos nacionales que no le íbamos a tocar el monumento porque la estructura era un globo, o sea, era aire, entonces no se tocaba, entonces fue muy rápido la aceptación porque no tiene estructura, es un material bastante tecnológico, es como de las membranas, es como está el PBC, después está el PTFE del teatro regional, y después está el ETFE, que es como una especie de cadia, que es esta cosa acá, y es muy difícil de trabajar. Y después dejamos un patio al aire para que se lloviera, para que tomara el auto. Nuevamente la idea de la luz, y esta foto está mala porque en realidad el lugar es mucho más oscuro que esto, pero obviamente los fotógrafos no lo pueden retratar si es que hay plena oscuridad. La idea que tuvimos era que este lugar uno entrara a un subterráneo que estaba bajo estos dos pisos, una sala de 8 metros por 11 por 40 metros, que cambiara la escala del edificio completa, es un edificio que está bajo el otro, o sea, el edificio de monumentos nacionales quedó colgando de este, y que entrara esta penumbra, una penumbra que uno se demora un poco en empezar a ver, leer los objetos de buena manera, porque el ojo tiene que habituarse, lo cual hace que el paseo de los visitantes sea más lento, lo cual hace que crea un mejor entendimiento, a mi modo de ver, de las obras que hay adentro, y no sea un flash instantáneo como lo que produce la luz blanca en general. Estas son las vitrinas, que fueron diseñadas por Joff Pickup, del British Museum en Londres, o sea, aquí hay una investigación de atrás, no solamente en el museo, sino de elegir gente que fue muy buena, y bueno, las vitrinas son increíbles, están hechas en Alemania, etc. El teatro. Nuevamente aquí hay una serie de información cruzada, primero era la escala, ese era el primer problema que nosotros teníamos en el teatro. Y estaban estas fotos de estas estructuras de Bernard Hillabaker, de estos fotógrafos minimalistas, donde teníamos que en este lugar que había permanecido tanto tiempo bastante desolado y que había tenido muchas intervenciones, generalmente terminaba abandonado nuevamente. Y creíamos que la escala del objeto era muy importante para hacerle frente, no tanto a la ciudad, sino al río mismo, y a lo que pudiera pasar más adelante en el río. Eso por un lado. Por otro lado, el concurso decía que había que tener una estructura muy fuerte, porque obviamente veníamos del terremoto, y había que tener una estructura muy fuerte que diera seguridad, etc. Que se pensó, bueno, en vez de hacer puro aparataje muy grande y muy grueso, hagamos muchos palitos, uno al lado del otro, que den esa sensación de seguridad. Ese palillaje quedó reducido a un andamiaje de neonomigón, de unos pilares de columnas de 30 por 30, en unos módulos de 390 por 390. Esta era la maqueta, y en realidad esta maqueta sí alusiona a esta escultura de Martin Purgier, donde uno ve un palillaje tupido y un socavón blanco. La idea es cómo vaciar un objeto, vaciarlo y producirlo en los interiores de estas grandes salas, que en nuestro caso van a ser unas salas oscuras, negras, y cómo pasearse alrededor de este andamiaje para llegar a esta sala. Lo importante no era lo que pasa siempre en todos los teatros, que uno abre una puerta, tiene un hall chiquitito, por no decir cagón, y entra a la sala, y uno abre la sala y empieza el espectáculo. El espectáculo debería empezar mucho antes, y es como lo que pasa en el teatro, en la ópera tradicional en Europa, que la gente, el hall, y por las condiciones climáticas además que tiene Concepción, el hall se transformaba en un evento social y en un evento de relación social que era muy importante. Entonces, todo este andamiaje, que era por donde la gente se va a circular, era un elemento importante y era un elemento que se ocupa una hora o dos horas al día, punto. No se ocupa más. La sala se ocupa más. Entonces, imagínense un andamiaje con nuestros socavones. Apareció Tadeusz Kantor de nuevo, este director polaco que les digo, y apareció esta idea de envolver también la sala. Aparece la idea de Constant, de pasearse por estos laberintos, por estos andamiajes. Apareció esta casa en Santiago, donde está esta membrana usada como envolvente final. Aparece el teatro chino como imaginario. Y la planta, que ustedes más o menos la deben conocer, una planta bien tonta en general, porque es una planta simétrica, dos escaleras, una a cada lado. Siempre es la misma respuesta para todo. Y donde hay una sala grande, que es la que ustedes ven en el medio, con un gran cubo de aire, donde si ahora uno va a la obra ya, esa sala se siente que es un cubo gigante de aire, donde la escena prácticamente está metida dentro del palco o del patio butaca. Y después acá, bueno, sobre esta sala, sobre estos camarines que hay acá, está la sala de cámara, nada más. Hay una sala de ensayo allá al fondo, que también es otro de los espacios que está diseñado como para que sean públicos. Y ahora se están habilitando dos espacios más, que son las salas de menores que estaban antes de gran taller y que van a ser habilitadas como salas de escena también para 150 personas, 100 personas cada una. Finalmente, el total del edificio, lo único que trata como idea es que, uno, romper la idea de la institución, o sea que la institución no sea algo serio, sino que sea algo muy serio, en el sentido de que sea algo gracioso, lo cual es distinto. Que sea algo que pueda iluminar, o sea, nosotros, la iluminación del hall, por ejemplo, la está haciendo Iván Navarro, artista chileno, radicado en Nueva York, que el MOP lo contrató para hacer la iluminación de una especie de escultura, que es este enredo que ustedes ven a mitad de camino. Y toda la idea es que se transforme en una especie de lugar de fiesta, lugar de encuentro, y tiene este esponjamiento del aire que es muy importante. Todo el polo, por lo, donde uno va a recorrer, la separación con el medio ambiente va a ser solamente una membrana y va a estar calefaccionado a nivel peatonal, o sea, donde hay que calefaccionar. Si uno comienza a calefaccionar todo el cubo de aire, se vuelve loco y no puede calefaccionar. Está calefaccionado solamente esa hora que funciona en el día, esas dos horas que funcionan en el día, en estas pasadas. Esta es una imagen real, ahora ya está construido hasta el tercer piso. Las salas son bastante austeras, son estos paneles acústicos de madera y la estructura de hormigón. Esta es la sala de cámara y esta es la maqueta. Este es el modelo uno a uno que hicimos en terreno para que la empresa constructora cumpliera ahora a veces lo que tenía que cumplir, pero esta es la maqueta que usamos para que sirviera para nosotros como referencia. Y este es el edificio hace como tres semanas atrás, en realidad. Se ve bien deforme, las antagonales son increíbles. Se ve mejor ahí que en la reunión. En rigor, les voy a explicar este último proyecto porque tiene que ver con el teatro regional y tiene que ver con la manera como nos imaginamos la curatoría del teatro regional. O sea, cómo se dispara esto, se podría llegar a disparar en algún momento. Esto es Nave, que se inauguró en noviembre del año pasado, después la tuvimos que cerrar porque tuvimos problemas con la municipalidad porque no habíamos respetado unos pequeños palillajes de las ventanas después que habíamos reconstruido la mitad de la manzana gratis para la ciudad de Santiago, tuvimos estos pequeños problemas. Cerramos y se reinauguró en enero y ahora lleva mucho tiempo funcionando muy bien. Estaba este lugar en Yungay, en el barrio Yungay. Ahí en la esquina está la peluquería francesa que es muy conocida en Santiago y estaba este socavón en medio de la ciudad. Y esto es lo contradictorio siempre en Chile, que la municipalidad lo que quería rescatar era la fachada. Porque en realidad cuando nosotros recibimos el sitio estaba como el sitio del lado, absolutamente quemado y destruido. Y lo que la municipalidad quería rescatar era la fachada. Bueno, partió el 2009, se demoraron, vino el terremoto, se cayó tres cuartos de la fachada que querían respetar. Nosotros dijimos, la vamos a reconstruir tal cual porque no hay un problema de... La fachada para nosotros es una máscara. Siempre las fachadas son una máscara. Hay una relación entre interior y exterior. Es como uno quiere ser percibido. Es como lo que uno hace normalmente al vestirse. No es más que eso. Entonces, nosotros queríamos respetar esa fachada absolutamente, o sea, recobrar todas sus decoraciones, etcétera. Porque no queríamos tener, por un lado, problemas con el vecindario, problemas con el monumento nacional. Y tampoco queríamos, no teníamos ninguna posibilidad de ofrecer algo nuevo, contemporáneo, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, esta es la fachada y esto es lo que vamos a... Entre medio se cayó, teníamos el levantamiento planimétrico, pudimos recuperarla. Lo interesante de esto es que al principio el cliente me dijo, vamos a hacer una especie de teatro, pero era en L, o sea, era... Se había comprado esto. Yo dije, un teatro en L más bien penca. Entonces, compraron el cuadrado completo, ya funciona, y después se entusiasmó, compró las cuatro casas que hay atrás, que es el backstage del teatro, no es un teatro en realidad, es una sala de arte escénica, y después compró unas casas al lado donde hay una... está en la oficina. Lo bonito es que hay elementos de restauración entre medio de casas reales que existían y que las recuperamos porque estaban bien paradas, y hay elementos de renovación completa, hay elementos extraídos de otro lugar y traídos de otro lugar. Esto era la fachada desde adentro, que se armaba una especie de coliseo donde cuando aparecían en los dos niveles aparecía la ciudad, y eso era muy importante, porque no es teatro, entonces la actividad de arte performativa permite ocupar el espacio de mil maneras, el espacio no es la sala blanca, pura y nítida que se necesita, o la sala negra, es una sala que puede tener un carácter sin ningún problema, y eso es lo que hicimos. Nuestra idea nuevamente era hacer recorrer a la gente en un espacio social, el hall y eso se transformaba en una especie de circulación, si ustedes la analizan funcionalmente, bastante tonta, porque uno podría entrar directamente por una puerta, pero esa puerta está cerrada, y te hacen subir, bajar, etc., para tener esta especie de recorrido del lugar de manera distinta, de manera social. Y estos son los elementos. Es este artefacto que hay abajo, que es la circulación que les explico, había una viga maestra, que es esta viga que tiene 30 metros, después estaban estas vigas estructurales y sobre ella, que hace el diafragma rígido, que soporta los muros perimetrales, que hace que las fachadas no se destruyan, y por otro lado está un elemento que nosotros metimos, que es un circo, es un circo pobre chileno, que copiamos y compramos al mismo tipo que lo hacía, que es de los Tachuelas, y lo pusimos en el lugar. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, no se puede construir en el nivel de la terraza, no había posibilidad, pero sí se pueden construir cosas efímeras de quitar y poner, no hay nada más quitar y poner que un circo, y por otro lado, había una cosa también de referencial histórico, la sala de performance más primitiva que uno puede hacer, y la mejor, es un circo, más que un, sobre todo un circo chileno, pobre, de un mástil, es el mejor espacio en el cual uno puede estar. Y estaba este contraste, en esta sala contemporánea de abajo, donde hay una tecnología bastante avanzada, a pesar de que todo es bastante bruto, y está este circo primitivo en la terraza. Ahí ustedes ven el recorrido, está la sala que la dejamos despejada, se toca la sala, estos 30 por 30, se toca solamente en dos puntos, dejando todo despejado al primer nivel, incluso los baños están en un segundo nivel, flotando en esta sala para no ocupar este nivel de abajo y que se usara como sala de performance. Y está atrás, lo que ustedes ven allá, en el número cuatro, es la sala de ensayos, pero que también se ocupa como sala de escena, están las bodegas y esta casa que está acá abajo es la casa de oficina. Uno llega a esta pasarela acá, por esta escalera, uno entra en este punto acá abajo, sube, ahí están los baños flotando sobre el espacio, entra acá, entra a la gradería y baja. Uno podría haber entrado acá y haber entrado directamente porque bajo esto hay unos portones móviles. Y además uno sube y sube hacia el circo por una escalera que está colgando en medio del espacio. Más. Esta es la maqueta, esta es la máscara. Si ustedes se fijan, este es un objeto dialéctico en el sentido que pone en collage, pone en superposición muchas lecturas distintas. la máscara, esta sala nueva, este artefacto nuevo y el circo. Si a uno le hubieran dicho como proyecto haz esto de un principio y le hubieran dado este programa, es muy difícil entenderlo. Pero la, o sea, partir como proyecto de cero es muy difícil. Pero una vez que uno tiene los elementos en la mano, tiene todas estas cosas como elementos dados, es muy fácil componerlos unos con otros y llevarlo a la práctica. Hay un tema de que las oportunidades generan el proyecto. Y este es el proyecto terminado. Este es el vecindario. Y este es el interior. Son muchos elementos móviles. Esas cortinas que ven allá son fieltros de Chillán, que los mandamos a hacer en Chillán. Lo mismo eso amarillo también es fieltro por razones acústicas. Las ventanas también tienen fieltro. Y las graderías son móviles, que es lo que pasa en la sala de cámara del teatro regional también. La temperatura ambiente del teatro regional es muy parecida a esto. Tiene mucho que ver con esto. En el teatro regional en vez del amarillo hay una alfombra de coco natural puesta en todo el volumen exterior. Entonces, da esa sensación siempre de estos de estos colores y de estos contrastes, pero de menos menos pronunciado como está acá. Eso son esta es la sala de ensayo. Esta es la vista de la sala de ensayo. Muchas veces se pone la gradería a este lado y no al otro y se produce como una contraescena. las barandas, las barandas, no hay barandas, sino que son estas mallas como si fueran unas pasarelas de circo, son unas mallas de salmonero que son para que la gente no se caiga, sobre todo en las fiestas. Estas son algunas de las performances que se han hecho adentro. y esta es la escalera que está pintada de amarillo para hacer la simulación como si la carpa, el baño de la carpa del cielo falso de la carpa, de esta tinta de la luz, llegara hasta abajo. Y esta es la terraza. La terraza es muy linda porque ocupa, en el Santiago, lo normal es que uno esté adosado a los cerros, uno se siente como siempre adosado a un cerro. En cambio, en este lugar uno está entre las dos cordilleras y ve la cordillera de la costa como la cordillera de los Andes a distancias iguales y es muy, muy lindo. Bueno, esto se demora como siete horas en montar la carpa, nosotros nos demoramos cinco años en construir el proyecto. Tiene el suelo rojo y esta es una foto que yo hice en el año 94 que es una foto unanimita de un, obviamente de un accidente en el camino hacia el sur de un accidente de alguien que pertenecía al circo y está esta animita del circo y esta animita abandonada sigue ahí, pasado Curicó hacia el norte, sigue ahí, estando ahí, estando con flores, etcétera, y esta animita abandonada es como un poco el circo abandonado en esta terraza en el segundo piso de esta ciudad en Santiago. muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos